El proceso electoral salvadoreño es uno de los más vigilados del mundo. Usted tiene una junta de vigilancia electoral en donde están representados cada uno de los partidos políticos y ahí están contendientes en esta elección presidencial y también no contendientes que han sido debidamente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, que van a estar también el día de. Tiene juntas receptoras de votos, 9.558 juntas receptoras de votos, más las 10 del Jevex, que son, digamos, ciudadanos que van a estar también como garantía de la transparencia de ese proceso electoral. Tiene también fiscales electorales, oiga bien, destacados en cada uno de los centros de votación. Son 1.595 fiscales. Además de eso, de las actas en donde se consignan la cantidad de votos que ha obtenido cada partido político, cada candidato, en este caso el voto por partido, de esas actas tiene copia la Junta Electoral Departamental, tiene copia la Fiscalía General de la República, cada uno de los partidos contendientes, de tal suerte que si hubiera una duda o algún error que se haya cometido, ese error usted lo puede advertir, porque las actas también se suben a Internet, en una muestra de máxima transparencia, que ha implementado también el Tribunal Supremo Electoral, ya tenemos la misión de la Organización de Estados Americanos, que también andan vigilando las elecciones, antes, durante y después, y cualquier cosa que suceda, ellos la están denunciando. La sociedad civil también ha pedido observar el proceso electoral, y se les ha acreditado. Los medios de comunicación también observan, y son bastante comunicativos, debo decirlo, en algún aspecto que suceda. De tal manera que el sistema electoral salvadoreño es muy vigilado, y eso le garantiza a usted que los resultados electorales son transparentes. Cualquier otra cosa que alguien pueda decir, tendría que probar de qué se trata.